Con un amplio desfile cívico-militar y la sesión solemne, se cerró las festividades de los 153 años de fundación de Macas y los 465 años de creación del Cantón Morona. Los estudiantes saludan este día a nuestra ciudad y a nuestro cantón por sus 465 años de cantón y 153 años de fundación. La ciudad de la vulgara, 21,5 euros de Patuca, altruistas, nobles, ciudadanos que siempre están, siempre están. La belleza de nuestras representantes de la ciudad de Macas y del Cantón Morona. Que viva Macas, señor asambleísta de la provincia de Morona, Santiago, el señor alcalde del Cantón Morona, Chupí, al señor gobernador de la provincia, el ingeniero Rodrigo López. Todo lo que su gente es y hace es ese sentimiento de pertenencia a su tierra. La asociación de maestros jubilados, unión y fortaleza, Morona, Santiago, que viva Morona, Santiago, que vive el Cantón. El adorno de Ticulita Hermosa es tu río, el humano, el adorno de Ticulita Hermosa. Tus paisajes son encanto y silueta de amor, querida diosa. Tus paisajes son encanto. Ya observamos al sindicato de trabajadores y trabajadoras, el gobierno municipal del Cantón Morona. El Ministerio del Interior saluda a Morona, Santiago, en sus fiestas. Recibimos con un fuerte aplauso al gobierno provincial de Morona, Santiago, presente en este aniversario más, este aniversario, el día de hoy, 29, en donde también se han hecho presentes los directores departamentales, las señores autoridades, están presentes el día de hoy, para decir, lo ahora Macas, lo ahora Alcantón Morona, y por supuesto, lo ahora a esta noble tierra, a esta gente pujante, rindiendo nuevamente plenitud a este noble sector, en donde la ciudad de Macas se ha caracterizado por ser un sector en donde la amabilidad prima, en donde el recibimiento a los diferentes sectores es cordial. A la Secretaría Técnica de Discapacidades, ellos nos traen un mensaje, Ecuador vive. Instituto para el Eco-Desarrollo Regional Amazónico extiende el saludo fraterno a los hombres y mujeres, que con su esfuerzo enaltecen a la ciudad de Macas en la conmemoración de sus 465 años de fundación. El distrito Morona presente, en cuanto a la salud se prefiere. En la sesión solemne se destacó a los hombres y mujeres que entregaron su vida para iniciar la historia de Macas y del Cantón Morona. El homenaje no es para nada de los que estamos aquí al frente, el homenaje es para nuestro pueblo, para los hombres y mujeres que han batido todo y han construido un futuro aquí, donde posiblemente todo el mundo solo veía selva inhóspita. Para esos hombres y mujeres de quienes provenimos y que están 400, y que estamos 465 años aquí, que no es poca cosa, para ellos nuestro tributo y nuestro homenaje. Que viva Marcos a ustedes. Hoy celebramos el trabajo, la perseverancia, la fe, la unidad, celebramos nuestra plurinacionalidad, celebramos nuestro mestizaje, celebramos nuestros pueblos y culturas ancestrales, celebramos nuestra cultura, la cultura del pueblo macabeo, nuestras tradiciones, nuestras anécdotas, celebramos nuestra historia, pero sobre todo como ciudadanos celebramos nuestra existencia, celebramos la existencia de los hombres y mujeres que habitamos en este espacio de terreno, que nos llaman Morona, en este espacio de territorio que es Marcos. El día de hoy nos ha congratulado absolutamente, y yo entiendo que es un sentir colectivo de todos los compañeros del Consejo, porque por eso la resolución del reconocimiento fue por absoluta unanimidad, celebrar y hacer un reconocimiento a hombres y mujeres que han vivido junto a nosotros durante años. Y en este contexto hemos homenajeado a nuestro querido, como ciudadano, símbolo del macabeísmo, a nuestro querido, como quien estrella. Para Sonovisiones Noticias, reportó Mario Chico.